Desde Calceta, en Manaví, el segundo mandatario, Jorge Glass anunció que viajará en diciembre a China a buscar inversión para obras que serán de beneficio para el país. Una de ellas, la construcción de la refinería del Pacífico, ubicada en el sector del Aromo. Estamos evaluando una oferta muy seria con una estructuración financiera que estamos evaluando y que motivará una visita del vicepresidente a la República Popular de China en los próximos días. Glass indicó que una vez se desmonten las salvaguardias arancelarias a las importaciones, los empresarios deberán bajar los valores de los productos. Las salvaguardias fueron unas medidas temporales, siempre fueron anunciadas así, para proteger producción nacional, para causar una desviación de consumo de productos que tenían sustituto nacional y que han sido unas medidas exitosas. Entre otros temas, destacó la inversión realizada durante este año en los programas de desarrollo infantil y la creación de la Red Nacional de Educadoras. Provisar el desarrollo infantil como una política de Estado, se han invertido más de 230 millones de dólares. Otro de los puntos abordados fue la modernización realizada por el gobierno al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. El INIAP está registrando en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una nueva variedad de cacao fino de aroma y también cobraremos patente cuando mandemos sevilla fuera del país. En este espacio recordó los nueve años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y la patria volvió, compañeros y compañeras, Dios les pague, diez triunfos electorales consecutivos gracias al apoyo de todos ustedes. Finalmente manifestó que en diciembre el proyecto Coca-Cola Sinclair iniciará su etapa de prueba. Olga Velasco, Ecuador TV.